Cantamos el altar, se llama este precioso canto Denle un fuerte aplauso a papá Dios, bonito dice Mejor lo hubiéramos dejado para el almuerzo, verdad cierto Bueno Dios bendiga a los evangélicos Y a los amigos que están con nosotros esta mañana A su nombre Eso no se oye, a su nombre Eso bonito dice En el altar cuando me ponga a orar, me pongo a meditar en el Señor Recién le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me ponga a orar, me pongo a meditar en el Señor Recién le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo a la barrera Y también su nombre a glorificarle Pues en donde quiera puedo yo a la barrera Y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo También podemos todos glorificarle También podemos todos glorificarle También puedes tú, también puedo yo También podemos todos glorificarle Donde quiera que estemos En el altar cuando me ponga a orar, me pongo a meditar en el Señor Recién le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo a la barrera Pues en donde quiera puedo yo a la barrera Ay Señor, muchas gracias Porque en donde quiera que yo vaya Donde quiera que yo esté Ay, estás conmigo Espíritu Santo, te alabo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la CC por Antarctica Films Argentina